En 60 segundos con Pati Morales, miembro de la red de jóvenes afro-panameños. Pati, ¿consideras que existe respeto hacia la etnia negra? Bueno, empezando con la parte educativa, existe un racismo institucional que desinforma a nuestros niños y jóvenes, seguido por el reconocimiento de nuestros aportes, historia y cultura, que no se da hasta ahora, eso es otro irrespeto. También está entonces la parte de la justicia social, que no se respeta, entre otras cosas. Así que definitivamente siento que hay mucha desigualdad en el país todavía y no se respeta la cultura y nuestras raíces afro. ¿Cómo ha sido esta lucha desde la red para reivindicar los derechos de los afrodescendientes? La red se ha como que reorganizado, hay muchos jóvenes nuevos, hemos estado trabajando en diferentes eventos como conferencias, encuentros, foros, cineforos, talleres, todo para hacer denuncias sobre la realidad de lo que es la realidad de los afro-panameños. Adicional a esto, la red está conformada por puros líderes. Todos estos líderes tienen la responsabilidad de trabajar independientemente por su comunidad y por todos los jóvenes afro-panameños. ¿Cuál crees que son los temas sociales que más afectan a la comunidad afro-defección? Considero que la violación a los derechos humanos. ¿El empoderamiento de los jóvenes afro-panameños es una lucha permanente o una responsabilidad lograda? Es una lucha permanente. Cabe destacar que siempre hay que ir innovando. Muchas gracias, con ustedes, Pati Morales en 60 segundos.